Queda bien sexto, mi man Man, 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 moon Vino por el otro lado Limado, 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 limado Ah, no, lo tengo al instar, yo quería ir al instar Bueno, voy a stretch jungla No, no, no No, no No, no, no No, boludo, tengo que ir por los comentarios No, no, no Me chupan las pejas hoy los comentarios, boludo Posta, boludo Impanea y respeto, Tommy, no te deje de dominar por ese macho sucio Toma, dame el stretch La concha de tu hermano Dame el stretch No, si no juego a Timo Top, es más divertido Y Morphony Toma, te lo dejo a 3 Gracias, voy top La concha de tu hermano, dame el 2 No, me pino en cada stretch Tresh que? Bungla Thresh Top, boludo, wey No, que es Thresh Top, pero yo voy top Lo lamento, boludo Vos me dejaste al Thresh, ahora cagaste Ah, soy Thresh Thresh ADC, mamá No, vas top Bueno ¿Por qué piqué la Annie? Tenés razón ¿Alguna vez le vieron las tetas a la Annie? Quiero decir... Tienes 5 años Tienes 5 años ¿Se puede hacer eso interesado hijo de mil puta? No, no, o sea... Le vi las tetas a tu hermana, pero no a la Annie ¿Sabés qué? Hijo de mil puta, vení decímelo a la cara ¡Decímelo a la cara! ¡Decímelo a la cara, pelotudo! Tranquilo con el flash papá, tranquilo Me pongo Toroco Pará, pará, pará Vos Gustavo que vas, primero y principal Y no sé, ahora me vuelvo para top No, dejame a mi top Vos anda a mi, vos o Mateo Bueno, dale, dale, dale Manuela, mirá, se ganó a Tom Dale, dale, dale Mirá, se muere Tommy por dos minions, eh Mirá ¡Hola, oh! Un minion con las padas sobre ahí, boludo ¡Otra! ¡Otra! Bueno, por lo menos lo mataste ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Willyrex, desposiciona este cuerpo Chicos, yo pucheo, pero no me los traigan Tarde Acá lo único que va mal soy yo, por favor no mueran como yo El Rammus Uy, me vienen a buscar Bueno, yo tengo una misión acá Uy, el fantasma ahí abajo Uy, chicos Pega, pega, pega Pega, pega Me cago en mi mierda No llegué, boludo Cierto Cien, cien de vida Noventa y tres ochenta y uno No llegué, boludo No tenés ver cuenta Pero si vos no llegan a correr el bondi, boludo Que quieren tirar una torre encima Vamos, Willy Vamos, Willy Willy, 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 Willy La puta madre, Tommy, boludo ¿Sabés que me enteré? Que están haciendo ahí en la tienda Headshot, boludo Pusieron también para hacer manos Me contaron, viste, no sé si te interesa Queda 16, Tommy, man Man, 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 man Man, man, man Vino por el otro lado Se fue por ahí Se fue por ahí Se fue por ahí Chicos Me encuentro nuevamente en top Mi misión ha sido completada Era la otra torre Una batalla de rap Gustavo contra Nacho Contra Nachota Ya, 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 ya Ahora, ya, ya A la noche me levanto Y yo no puedo dormir Porque estoy nervioso Porque a tu hermana la dejé sin... ¿Sin techo? Sin techo La dejé sin techo La cyber se los cogió a todos, boludo ¿Sin techo? ¡Para, Macri! ¡Para! Juro que voy a tirar un teleport ahí Lo voy a robar No es lo mismo un clavo viejo en el techo Que me la clavo a tu vieja ¡No! Puta madre Casi llego, boludo ¿Y qué onda con mi vieja en tu techo, boludo? ¿Qué pasó ahí? Gustavo, Gustavo Si los hijos de puta brillaran Vos serías el sol La concha tuya Chabón asqueroso No quiero jugar, man Yo, Emanuel Yo lo hago en Youtube Y te voy a meter... Cascabel No, Marí ¿Te gustó? No Bueno, Thresh no sirve de ADC Puta madre